Se vinculó a proceso a mi cliente Jocelyn por el delito de pornografía en su modalidad única de descripción. Se hizo la defensa que se consideró prudente, se alegaron, se ofrecieron muchísimos datos de prueba, incluso peritajes, se demostró que no existía delito, sin embargo el juez no permitió el debate, ya traía su resolución lista y que en lo que consideramos un absoluto despliegue de poder y una violación a los derechos de mi representada, vamos a apelar y se va a seguir la investigación complementaria. Se vinculó a proceso a mi cliente Jocelyn por el delito de pornografía en su modalidad única de descripción. Se hizo la defensa que se consideró prudente, se ofrecieron muchísimos datos de prueba, incluso peritajes, se demostró que no existía delito, sin embargo el juez no permitió el debate, ya traía su resolución lista y que en lo que consideramos un absoluto despliegue de poder y una violación a los derechos de mi representada, vamos a apelar y se va a seguir la investigación complementaria.